Dice la Escritura en Romanos 8 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre No recibimos el espíritu de esclavitud sino que recibimos el espíritu de adopción Y ese espíritu de adopción genera una relación especial con Dios Por eso podemos clamar Abba Padre Hoy quiero ministrarte un manto que nunca antes había impartido Es el manto sobrenatural de la paternidad Porque eso te puede cambiar la vida Dice la Biblia Ya no somos el que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor Ese espíritu de esclavitud es el yugo con el que el infierno está gobernando este mundo El mundo vive bajo esa esclavitud Esclavitud de la codicia Esclavitud del desenfreno Esclavitud de la depresión Esclavitud del engaño de las riquezas que terminan frustrándolos El diablo no pide permiso El diablo no pide permiso Me gustaría leerte los versículos El Señor envía su espíritu santo como espíritu de paternidad Para darnos vida Bueno pero cuando yo vine a la iglesia haciendo en converso ya tenía vida Ya respiraba, hablaba, trabajaba Es otra clase de vida Nosotros teníamos hasta ese momento Solo, les digo Los seres humanos nacemos con una vida natural Un sistema biológico que pertenece al reino animal Sabía que nosotros somos No somos vegetales No somos minerales Somos del reino animal Algunos más que otros Pero somos del reino animal Ahora La cosa cambia Cuando recibimos al Espíritu de Dios en nosotros Porque ese día Esa vida incompleta Natural Se vuelve poderosa Cuando nacemos de nuevo Ese día La vida que tenemos Ya no es la vida que nos dieron nuestros padres Sino que allí Nosotros recibimos Una vida Plena Nueva Totalmente nueva Tanto Que la Biblia llama Le dice que nacemos de nuevo Nacemos de nuevo Somos otra clase de personas La Biblia dice Que Jesús vino a su pueblo Pero los suyos no lo recibieron Pero a todos los que lo recibieron Los que creen en su nombre Escuche Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Ah una teoría No Son engendrados Dice Los cuales No son engendrados de sangre Ni de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios Engendrados Nosotros Somos Hijos Engendrados Por Dios Cuando aceptamos Al Señor En nuestro corazón O sea que no es que La religión Nos dice Desde ahora Le podés llamar Padre Ah bueno Hola Padre nuestro Que estás en los cielos No Naciste de nuevo Tu vida es diferente Yo no me voy a olvidar nunca El día en que yo conocí al Señor Fue un 23 de diciembre Ese día Él me engendró de nuevo Hasta ese día Yo vivía solo Con la vida Que mi padre y mi madre Me dieron Pero ese día Yo sé que Fui engendrado Por Dios Yo empecé una vida nueva Yo no soy el que era Mi carácter es distinto Conocí al Señor Y algo me pasó Claro Papá me hizo con el ADN de Él Y entonces Las cosas naturales Fueron desapareciendo Y Dios fue estableciendo El ADN de Él En mí Él quitó el yugo Que había Y me dio un manto Me dio vida Aunque al principio No entendí Lo que era el manto De la paternidad No recibimos El espíritu de esclavitud Algunos Salen de aquí Y creen que Venir a Cristo Es entrar en otra esclavitud No, la religión No me deja Que yo haga esto Que yo haga esto No digas jamás eso No es esclavitud Es paternidad Y dice que nosotros Recibimos el espíritu Y si el espíritu De aquel que levantó De los muertos a Jesús Mora en vosotros Él vivificará Vuestros cuerpos mortales ¿Cómo es eso Que el espíritu de Dios Mora en mí O tenga que morar en mí? Algunos no entendemos Lo enorme De ese misterio Escuche Todos tenemos espíritu humano Su espíritu es suyo No puede estar En el de al lado Su espíritu Está dentro suyo Y el espíritu de Dios Está dentro de él ¿Cómo el espíritu de Dios Va a venir a mí? Cuando él me hizo hijo Él me engendró Tengo el mismo papá Que Jesús María No fue embarazada De Jesús Por la presencia De un hombre El espíritu santo Lo engendró En el vientre de María Ese mismo espíritu Te engendró A vos y a mí Cuando aceptamos Al Señor Es mi papá Es mi papá Por nacimiento Es mi papá Y sabe que Entonces si El espíritu De él Está en mí El espíritu De Dios No va sobre cualquiera Desciende Solamente Sobre los que son Hijos En el antiguo Testamento Todavía no podían Ser hijos Cristo no había muerto No había abierto El camino para eso Entonces cuando Dios Venía a operar Estaba sobre Había un profeta Y estaba sobre La persona No en la persona Sansón con fuerza El espíritu santo Sobre él No en él Pero Jesús Le dijo a sus discípulos Yo me voy a ir Ustedes no me van a ver Después Pero les voy a enviar El consolador Y él estará Con ustedes Y estará En ustedes Eso fue revolucionario Porque solamente Si tenemos Un vínculo Muy cercano Con Dios Podemos tener Al espíritu santo Adentro nuestro Y el espíritu santo Vino adentro No para que usted Ponga las manos Solamente para que ponga Las manos Sobre los paralíticos Y se levanten Para que tengan la unción Para hacer riquezas O para que usted Pueda Tener paz Y gozo Y no estar esclavizado Primero Él vino Para que usted Sea hijo Cuando Dios vino Quiso venir Para que usted Sea hijo Ahora Usted Necesita El manto De paternidad Porque el manto De la paternidad Le va a traer Revelación De quien es Él Como padre Hoy voy a ministrarte El manto de paternidad Y Dios te va a revelar Lo que es Dios Como padre Porque la relación Óptima Con Dios Es la relación Del manto De paternidad Las religiones Del mundo No importa Cual religión Te enseña Cómo relacionarte Con un Dios O muchos dioses O con un Dios Las religiones De acá De allá De estas Te hablan Cómo relacionarte Con algún Dios Con un Dios O con muchos dioses Según le toque A cada religión Pero Dios No enseña eso Dios nos enseña Cómo relacionarse Con un padre La enseñanza De Cristo Es la única Que nos enseña A relacionarnos Con un papá De manera Que si el espíritu Está en nosotros Somos hijos Cuando usted Tiene revelación De quien es papá Y que usted Es hija Que usted Es hijo A usted No le va a afectar Nada que lo rodea Porque sabe Que papá lo guarda Lo bendice Y que lo defiende A usted Pase lo que pase Ese es él Ahora Dice Así que hermanos Sigue diciendo Deudores somos No a la carne Para que vivamos Conforme a la carne Porque si vivimos Conforme a la carne Moriremos En Galatas 5 Habla de los frutos De la carne Ira, contienda, maledicencia Perversidad sexual Etcétera, etcétera Celos Todo eso viene ahí De la carne Si vivimos Conforme a la carne Moriremos Pero si Por el espíritu Haces morir Las obras De la carne Entonces viviremos ¿Sabes una cosa? El manto De paternidad Hace morir Las obras De la carne Yo conozco Muchos cristianos Sinceros Que no pueden Resolver Problemas Que tienen Con la carne Con su carácter Con un vicio Con algo No lo pueden resolver Dicen Pastor Llevo años En la iglesia No puedo dejar De fumar Y yo sé Que es sincero Y que quiere dejar Y que no puede Todavía hay algún Espíritu de esclavitud Dando vuelta Pero el Señor Pero el Señor dijo Que Él nos Quita eso Para que recibamos Manto de paternidad Por eso estoy Interesado En que reciba Soy el manto De paternidad ¿Cómo funciona? Que Él te va A guardar Para no caerte Él te va A dar fuerza Sobrenatural Para no caerte Somos guiados Por el espíritu Y Él hace morir Las obras De la carne Porque Él te guía Con su mano Cuando eres hijo Él no te dice Aquella es la puerta Ese es el camino Metete por ahí Él te dice Hijo vamos Y te agarra de la mano Y te va llevando Y cuando pasas Por lugares Donde muchos resbalan Podrás patinar Pero vas a sentir La mano que te sostiene Como la de Pedro Cuando casi se hundió En el mar ¿Sabes una cosa? Tal vez intentaste Muchas veces Y te caíste Pero cuando viene El manto de paternidad Y la revelación De paternidad Te agarras De la mano de papá Y aunque todos patinen Dios te va a mantener Y te va a sostener Y Él va a hacer morir Lo terrenal en nosotros Para vivir la plenitud De la paternidad En Dios Dice así Mira Porque todos los que son Guiados por el Espíritu De Dios Estos son hijos de Dios Y ahí ya dice claramente Pues no habéis recibido El Espíritu de esclavitud Para estar otra vez En temor Sino que habéis recibido El Espíritu de adopción Por el cual te amamos Abba Padre Y aquí voy a detener un segundo Dice No recibiste el Espíritu de esclavitud Para estar otra vez En temor Escuche El diablo se acostumbró A manejarte A dominarte A manipularte Mediante el temor Temor a quedarme solo Se casa con cualquiera Temor a pasar hambre Trabaja hasta que se infarta Temora Pero no hemos recibido El Espíritu de esclavitud Para manejarnos Por temor Sino que ahora Somos hijos Y nos decimos Ese es mi Dios Hola papi Me engendraste Y aquí estoy Son mi padre Sabe El manto de paternidad Es un manto de amor Y el perfecto amor Echa fuera el temor Quiero decirte Que el que entiende La paternidad de Dios No le tiene miedo Ni a la muerte Ni a la soledad Ni al diablo Ni al futuro A ver si como va a estar Como no va a estar Sabe Que papá Lo lleva de la mano Y que Todo lo que está Por delante Está planeado Con amor Para nosotros Y es para Pura bendición Si usted lo cree Regáleme un amén Para que sepa Que lo está oyendo Y dice Que por el espíritu De adopción Clamamos Abba padre Sabe La expresión Abba padre Es una expresión Del arameo Que marca Una relación Cercana Y de mucho amor Con el padre Cuando uno Tiene el espíritu De paternidad Aprende a ser hijo Cuando uno Aprende a ser hijo Empieza a vivir La libertad Del estar En familia Y en tu propia Casa Eres hija Y tenemos Libertad Para entrar Al lugar Santísimo Porque somos Hijos El día Que usted Se muera O que nos muramos Tal vez llegaremos Al cielo Y usted va a encontrar Ahí Que está la fila De los que están Esperando A ver si llegan O no llegan A ver si entran O no entran Encontrarán No sé Filas de ángeles Como será la cosa Y usted va a ver El portal Y se manda derecho Que fila Ni fila Y cuando va entrando Alguien de la puerta Lo mirará Usted como diciendo Y usted que hace Disculpe Soy hijo Soy el hijo Y usted va a entrar Y va a ver Ese mundo Maravilloso Y muchos ángeles Viendo la gloria De Jesús Y del Padre En el trono Y usted se va a acercar Y va a ver Que están Los arcángeles Y luego Los serafines Hay muy cerca Donde nadie Puede entrar Eso parece Intocable Inaccesible Y usted va a decir Correte un poquito Permiso 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 Algunos ángeles Se van a escandalizar De que usted se meta Caminando Así como está Y cuando está Llegando allá Papá se va a parar Y te va a decir Hijo Por fin Por fin estás acá Y se le va a tirar Al cuello Y usted se va a abrazar Con él Decir papá Me puedo quedar aquí Claro hijo Siéntese conmigo Al que venciere Le daré que se siente En mi trono Así como yo he vencido Me he sentado En el trono Con mi padre Y usted tiene acceso Directo al cielo Porque usted Es hijo Porque usted Es hija De Dios Y el Espíritu Mismo Sigue diciendo El texto Da testimonio A nuestro Espíritu De que somos Hijos De Dios Escuche El Espíritu De Dios Que está aquí Nos asegura Internamente Íntimamente Que somos hijos Sabes lo que te da El manto De la paternidad Identidad Cuando tenés La identidad De hijo Por nada Te quedas fuera He leído En muchas áreas Que los conflictos Con el padre A veces provoca Ciertos conflictos De identidad En los jóvenes El padre Que fue muy Abusador O el padre Que fue Militarmente Estricto O un padre Que fue Injusto O un padre Que no conociste O que se fue A veces Genera Muchas veces Genera Conflictos De identidad Que producen Problemas Emocionales Muchas veces Que generan Ciertos Complejos Cuando usted Recibe El espíritu De paternidad Usted Adquiere La identidad De un hijo Y personas Y personas Que llegaron Cargando Toda su vida La identidad De Fui abandonado O fui Menospreciado O fui Maltratado Ese día Dios 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 quita Esas ropas Ese nombre Esa identidad Incompleta Que tenías Y Dios Te plenifica No importa Cuán feo Haya sido Lo que vivimos En nuestra Paternidad Humana Yo quiero Decirte Que Dios Te va a regalar La identidad De que eres Un hijo Amado Aceptado Y bendecido Por Él Que tenés La plenitud De la paternidad En Dios Y que las cosas Viejas pasaron Y que este es Tiempo De disfrutar A nuestro Papá del cielo En plenitud Total Ese es Nuestro Vínculo Con Él Cuando alguien Tiene la identidad De hijo Con firmeza Le habla Distinto A Dios Le cree Diferente A Dios Su relación Para pedirle Cosas Es diferente Actúa Con certeza No con posición De esclavos Sino de hijos A veces Salís a la calle Y el diablo Te hace una zancadilla Y tropezaste Te manchaste Tal vez no estabas Cerca de Dios Para agarrarte De la mano Y le fallaste A Él Y cuando Estás oliendo Feo en el piso Por lo que te pasó El diablo Viene a gritarte Y te dice Perdiste Toda oportunidad Lo arruinaste Todo Ahora Dios No quiere saber Nada con vos Y hay personas Que sienten Esa carga De culpa Y de acusación Y no se acercan A Dios Y no se animan A volver a la iglesia El que tiene La identidad De hijo Aunque esté Con olor A comida De cerdos Como el hijo Pródigo Con olor A chiquero Él dijo Yo sé Donde queda Mi casa Y esa casa Sigue siendo Mi casa Y ese padre Sigue siendo Mi padre Sabes una cosa Aunque te tropieces Y falles Una y mil veces Te vas a levantar Diciendo Voy a que mi papá Me enseñe Voy a que mi papá Me ayude Pero yo de mi casa No me voy Y a veces Te va a dar Te va a querer Dar vergüenza Entrar a la casa Porque alguno Te va a mirar Con cara fea Pero cuando entres Saca pecho Y decís Que miras Estoy en mi casa Yo soy hijo Vos soy hijo Yo también soy hijo Y nada me hace perder Mi relación Con el padre Todo esto que te enseñé Lo resume el Señor En el libro de Gálatas Dice Pero cuando vino El cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo Nacido de mujer Y nacido bajo la ley La ley esclaviza Si no haces todo perfecto Te morís Para que redimiese A los que estaban Bajo la ley A fin de que recibiésemos La adopción de hijos Y por cuanto sois hijos O sea esto no es para todos Es para usted que es hijo Y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones El espíritu de su hijo El cual clama Abba padre Así que ya no eres esclavo Sino hijo Sino hijo Y si hijo También heredero de Dios Por medio de Cristo La paternidad te revela la herencia Y la paternidad activa tu herencia Tu herencia primero Es el espíritu de nuestra herencia Y después nuestra herencia Y después nuestra herencia sigue en la tierra Todas las cosas que Dios preparó Son nuestra herencia No temáis manada pequeña Mi padre Le ha dado placer Darles el reino Dice Aquel que no es catimonia Su propio hijo Esto solo lo entienden Los que saben lo que es ser hijo De Dios Y saber que el es papá Por eso estoy muy interesado En activarte la unción de paternidad Esto lo entienden los que tienen esto Que Dios dice Aquel que no es catimonia Su propio hijo Como no nos dará también con el Todas las cosas Todas las cosas Que Dios guardó para nosotros Preparó para nosotros Son parte de nuestra herencia Pero la herencia La reciben los hijos Y los que caminan como hijos Y se relacionan con Dios Como hijos Y nuestra herencia se completa El día que nos vamos de acá Escuche, Romanos Dice algo que es interesante Es como una paradoja Pero usted va a aprender Dice que la naturaleza clama Esperando la redención Y dice el versículo 23 de Romanos 8 Y no solo ella Sino también nosotros mismos Que tenemos las primicias del Espíritu Nosotros también gemimos Dentro de nosotros mismos Esperando la adopción La redención de nuestro cuerpo Pero si Dios ya me engendró ¿Cómo que me va a adoptar? ¿Qué tiene que ver el día Que me muera con la adopción? Primero que si no sos hijo No vas a entrar allá Pregunto ¿Qué religión es salva? ¿Quiénes son salvos por religión? La entrada al cielo Es solo para hijos Si usted es hijo Y nunca conoció la religión evangélica Va a entrar igual de aseguro Hay personas de muchas religiones Que entendieron Y se convirtieron plenamente Y Dios los hizo nacer de nuevo Y van a entrar al cielo Para ese día Esperamos la redención De nuestro cuerpo Claro Porque Dios engendró El hombre espiritual En usted ¿Sí o no? Pero usted ya tenía La carne de antes ¿Sí? Ese día Porque hoy Usted es un hombre Una mujer espiritual ¿Sí o no? Que ama a Dios Que quiere hacer La voluntad de Dios Pero su carne Es inconversa ¿O no? O su carne Todavía no se quiere vengar A veces O no le pasa su carne Por ahí Que le gusta Cosa que Dios No le gusta Su carne Todavía está inconversa Pero usted es salvo Porque usted es un hijo de Dios El día que nos vamos Dios hace algo tremendo Dice Esa carne Yo no la engendré Pero la adopto como hijo Y nos lleva Nos la convierte En cuerpo glorificado Y vamos a estar en plenitud Nuestra herencia plena Es el cielo Y la reciben Los que somos Herederos de Dios Herederos de Dios Herederos de Dios La herencia es tuya Muchas personas No viven la plenitud De aquí de la tierra Porque no saben Que son herederos Pero esto es suyo Las promesas de Dios También las hemos heredado Son parte de nuestra herencia Así que Los que son hijos Pueden decir Señor prometiste Esto y aquello Yo lo agarro Yo lo quiero Esa es mi promesa Es tu herencia Me dice a mí o no ¿Será que tu nombre Está anotado En el libro de la vida? ¿Sabe qué es El libro de la vida? Es La libreta de familia De la familia del cielo Bueno ahora casi En este momento No le dan a todos Los matrimonios La libreta de familia Pero años atrás Nos daban a todos Libretas de familia Y Va el nombre Del esposo El nombre de la esposa Y estaba en blanco Y después empezaban A llenar casillero Con los hijos Nacía uno Había que llevarte Lo ponían Otro hijo más Otro hijo más Cuando alguien Recibe al Señor En su corazón El espíritu De adopción Viene sobre él Y abren La gran familia El libro De la vida Y anotan En la libreta De familia Un nombre nuevo Un nuevo hijo Que entró al cielo Por eso van a leer Ese libro Para ver quien entra Que me dice amén Por último El manto De paternidad Te hace Cada vez Más parecido A él ¿No vio La cantidad De hijos Que se parecen Mucho a su papá O a su mamá? Siempre hay algo Lo que pasa Es que El ADN Ya trae Muchas características Similares Tiene que haber Visto alguna vez A un padre Caminando con su hijo O una madre Con su hija Y caminan igual El papá Camina y renguea Un poquito así Y el hijo Va a traer Y hace lo mismo Todo es idéntico Porque el ADN Está en ellos Por eso surge Ese parecido Cuando usted Tiene el manto De paternidad No necesita Esforzarse mucho Cada día Se va pareciendo Un poco más A él El carácter De él La generosidad De él El amor De él Usted cada vez Más se parece A él Porque estamos Alcanzando Su estatura Ahora Ese manto De paternidad No solo Nos vincula Así con el cielo Sino que también Nos enseña Aquí en la tierra A ser mejores padres Y mejores hijos El espíritu De paternidad Te enseña A ser hijo De Dios Que Dios No es que está ahí Con el palo Con el garrote A ver que Señor Es mi papá Él me defiende A mí Y le va a pegar A otro Y no a mí Y si me tiene Que enseñar Me va a corregir Con amor Es mi papá Él me ama Él me da Todas las cosas Él me va a defender Me va a cuidar Me va a mezquinar A mí Y él dice Que si alguno Me quiere tocar Es como quiere tocar La Le quiere tocar La pupila Del ojo A él Él me va a defender Te tengo esculpido En mi mano Nadie te va a separar De mí ¿Sabes una cosa? Aprendemos a ser hijos Y aprendemos a ser padres El manto de paternidad Te hace mejor padre O madre Y te hace mejor hijo O hija Deje que Dios Nos ayude Y nos enseñe A ser mejores padres El mundo Nos da tantos Malos modelos Está maltratando Y degradando Tanto La relación De padres Con hijos Ya desde que Empezaron Algunas cosas Como la ley Del divorcio Y todo esto Se empezó A degradar De tal manera Que hombres Que se llevan Mal con la mujer Dicen Bueno me voy A divorciar Que tanto Y se divorcia De la mujer Y se divorcia De los hijos Un solo paquete Ahora yo hago Mi vida Estoy solo No para Sos papá Entender La paternidad Dedicarle tiempo Protegerlos Afirmarlos Darles identidad Darles una mano Ayudarlos Y guiarlos Para que alcancen Lo mejor Que ellos puedan Porque así es Mi papá Conmigo Tal vez La realidad De paternidad Que te tocó Vivir No fue la mejor O hubo muchas Fallas O muchas cosas Pero Dios Nos da el modelo Para aprender A ser Excelentes padres Que te tocó 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 Que te tocó